Gloria, gloria, gloria al que vive Poderoso Jesús, bendice alma mía, Jehová y bendice todo mi ser Pero si se pueden enrollar no hay problema, enróllenla Pueden ponerse de rodillas porque ya Jehová empezó a trabajar Ya Jehová empezó Usa cabalabasuja Ya habló Oiga bien lo que le dijo a la mujer cananea Oh gloria a Dios Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Siéntase libres Cierre sus ojos Póngale la petición a Cristo en esta noche Tu santo espíritu en mí Para mí Para mí Es suficiente Señor yo sé que contigo No temeré Al enemigo Bendice este pueblo Padre Santo Derrame ese rocillo de gloria Espíritu Santo de Dios Porque aquí no estamos los mejores Estamos los más necesitados en esta tarde Y si hemos venido a esta casa Oh poderoso Jesús Oh poderoso Jesús Es porque necesitamos cada día en tu presencia Oh Espíritu Santo de Dios Derrame ese rocillo Es solución No hay esa sanidad No hay esa sanidad de Padre No hay esa sanidad de Padre Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Espíritu Santo Que un día yo tenía Porque sin tu presencia Señor No hay razón Espíritu Santo Oh gloria a Dios Jehová tiene una palabra Usa cabalabasaya para este varón Oh Espíritu Santo Llénalo Oh gloria a Dios Clámame por ese talento Dice el Espíritu Santo de Dios Y clámame por lo que yo he depositado en tus manos Aunque las luchas son fuertes Las tormentas, las batallas Pero aún a solas Te mantienes Buscándome Te mantienes Escondiéndote Escondiéndote en mi presencia Dice el Espíritu Santo Y por tu humildad Yo vengo poniéndote en alto Dice el Señor Porque yo al humilde Lo veo de cerca Más al altivo Lo veo de lejos Y solo clámame Clámame Dice Jehová Por esa petición Que me vienes clamando Que me has estado clamando Las últimas dos semanas Que quieres una respuesta Clámame por los próximos tres meses Por los próximos tres meses Por los próximos tres meses Dice el Espíritu Santo Que yo vengo Trabajando en tu vida Yo necesito de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Bendice el Espíritu Santo Bendice este pueblo Padre Rompe toda cadena Todo yugo Todo mal espíritu En esta hora Oh poder de Dios Fuego de Jehová Oh gloria a Dios Llena A tu sierva Padre Santo De tu presencia Dale fuerza Espíritu Santo Y fuego Clámame por tus huesos Dice el Espíritu de Dios Porque hay una dolencia Un aguijón Que te ataca De tiempo en tiempo Pero yo soy Tu sanador Yo soy Tu sanador Porque a pesar De los procesos Que has pasado Mi mano Siempre ha estado Sobre ti Porque han habido Lágrimas Desesperaciones Momentos En las cuales Has querido Retroceder Pero cuando te arrodillas En tu aposento Urra papais Hay días que has llegado Con el corazón Hecho pedazos Pero cuando llegas A mi casa De oración Escuchas mi palabra Mi espíritu Te ministra Y sales como nueva Sigue adelante Porque aún Te falta mucho Que recorrer Dice Jehová Que el enemigo Te ha querido matar En dos ocasiones Pero aún no es el tiempo Porque mi tiempo Mi tiempo Dice No lo tiene Establecido El otro Mi tiempo Es perfecto Y con excelencia Para todas las cosas Oh espíritu de Dios Rompe cadenas Pudra los yugos Glorificate Maestro santo Toda sanidad Toda sanidad Toda 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 Dolencia Todo problema Pongo este rebaño En tus manos Padre Este rebaño Que los visita De iglesia profética Casa del cielo Pongo A tu siervo Víctor Gloria a Dios Dale fuerza Dale fuerza Maestro Síguelo Fortaleciendo Cada día más Dale fuerza Como la del búfalo Porque tu palabra Dice Que tú Aumentarás La fuerza Como la del búfalo Mi alma Te adora Espíritu Santo De Dios Sigue adelante Barón Porque yo he puesto Palabra de autoridad En tu boca Dice el Espíritu Santo De Dios Que han habido Dos ocasiones Que el enemigo Se te ha levantado Fuerte Han habido Luchas Pero aún No te han detenido Porque las rodillas Son las que Más has usado En los tiempos De persecución En los tiempos De crisis En los tiempos De desiertos Ministeriales Que ha pasado No te ha doblegado Porque la fortaleza Viene de lo alto Y esa es la que buscas La que yo te doy La que buscas En las madrugadas Recibe un Giento Fresco Y clama Me dice Jehová Por dos Por dos Que salieron Desde esa casa Que salieron En rebeldía Y andan Errantes Pero no se sienten Felices Porque mi espíritu Los redarcúe Que donde Pertenecen Es donde yo Los tenía Dice Jehová Clámame por los Hilos pródigos Que van a empezar A llegar Y las almas Nuevas Que te van a presentar Pero sigue Poniéndole la palabra Porque yo soy El que te ha entregado Esa vara Esa vara De autoridad Dice el Santo Dios Oh Gloria Mi alma Te adora Espíritu Santo Mi alma Te alaba Jehová Bendice Este pueblo Glorioso Maestro Tú eres bueno Tú eres santo Oh poder De Dios En el nombre De Jesús Liberta Padre Santo Porque el espíritu Que te han dado Persiguiendo Dice Jehová Ha querido Pelear Contra mi espíritu Pero no puede Dice el espíritu De Dios En el nombre De Jesús Espíritu Santo Y fuego Recibe Liberación Dice Jehová Recibe Liberación En el nombre De Jesús Espíritu De Dios Espíritu Que has atormentado A esta mujer En esta hora Te ordeno Que la dejes Libre Porque aún Solo se ha Medventado Y se ha Ahuyentado Cuando sientes Mi presencia Pero no te va A perturbar Más Dice el espíritu De Dios Porque he visto Tu obediencia Tu sometimiento En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Gracias por la sanidad Que has hecho En este cuerpo Maestro Gracias Espíritu Santo De Dios Por la liberación Fuera todo espíritu Negativo Fuera todo espíritu Toda sombra Contraria Todo mal pensamiento En esta hora Deja libre Este cuerpo Porque este cuerpo Está emprimorado Del Espíritu Santo Por el poder De la palabra Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Se quema Toda opresión Se quema Toda cosa Negativa Y ha venido Oprimiendo A esta mujer Por el poder De la sangre Del Cordero Mi alma Te alaba Jesús De Nazaret Espíritu Santo Y fuego Glorificate Maestro En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Por el poder De la palabra Sanidad Completa Sanidad Completa En el nombre Maravilloso De Jesús Y quema Padre Santo Que esta mujer Se pueda gozar Con libertad Toda opresión De las tinieblas Desaparece Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Oh gloria Gloria Mi alma Te adora Espíritu Santo De Dios Poderoso Jesús Mi alma Te alaba Jesús De Nazaret Dirige Dirige este pueblo Padre Santo Oh gloria Sea tu santo Nombre Espíritu De Dios Mi alma Te alaba Y te glorifica Padre Porque tú eres Bueno Tú eres Santo Y para siempre Es tu misericordia No te retengas No te retengas Dicen que Dios Dicen que Dios Va por el desierto Que has estado Atravesando Ya estás a punto A punto De cruzarlo Un robo Un robo Un robo Y solomo Soy Esas situaciones Que te han venido Ejobiando No te han llorado A solas Oh poderoso Jesús Van a quedar Como historia Pero clámame Fuertemente Porque aquel No está contento Con las victorias Que yo estoy haciendo Dicen que va De los ejércitos Derrame Ese rocillo De gloria Padre Derrame Ese lluvia De bendición Derrame Ese unción De lo alto Padre Santo Que nadie Se vaya Espíritu de Dios Sin recibir Un toque De tu presencia Que nadie Se vaya Padre Santo Sin ser Quieno Que este pueblo Salga Con la vasija Llena Con la copa Rebozando Como dice El salmista Mi copa Está rebozando Oh fuego De Jehová Llena Cada uno De mis hermanos Padre Santo Restaura Este varón Espíritu de Dios Usa Cabalabas Saya Fuego De lo alto Gracias Espíritu de Dios Porque de la misma Muerte Te he salvado Dice Espíritu de Dios Porque siempre Has creído En mi palabra Que yo he establecido En Salmos 34 7 A través del Siervo David Que dice Que el ángel De Jehová De Jehová Campa Alrededor Porque el atentado Que el enemigo Te hizo No era solo Para tu pierna Ni para tu columna Era para tu vida Pero yo intervino Pero yo intervine Dice el Espíritu de Dios Porque hay un propósito En tu vida Hay una oportunidad Ay, ay, sacato La Masaya Cómete ese rollo Escudriña mi palabra Y clámame Por una bendición Que se aproxima Por una firma Que vas a hacer Clámame Dice el Espíritu de Dios Porque Urra, cabal La Masaya Hay un proceso Hay un proceso Que ya lo tenés ganado Pero yo te tengo Descansando Ursa, cabal Esta hora Restaura Espíritu de Dios Sana Maestro de la gloria Cualquiera Que sea la situación Padre Yo te tengo Descansando Para que te prepares En mi espíritu Para que me busques Para que escudriñes Mi palabra Ursa, cabal La Masaya Porque La misericordia Mía Te ha alcanzado Y después Vas a dar testimonio Como yo vengo Levantándote Con poder Y vas a ser De bendición Vas a ser de Urra Vas a ser de Gran bendición Para mi obra Dice Jehová De los ejércitos Vas a ser de bendición Para tus pastores Pero no vayas Usa Nombre de Jesús Espíritu Santo Todo espíritu negativo En esta hora Todo tendón Todo nervio En esta hora Se arregla Por el poder De la palabra Toda mano Porcida En el nombre De Jesús Tú eres el mismo De ayer Hoy y siempre Se endereza Padre Santo Urra Urra Bendice Alma Mía Jehová Y bendice Todo mi ser Tu santo Nombre Y nunca Olvides Ninguno De los beneficios Urra Cabal La vasaya Clámame Mujer Dice Jehová Clámame Por el avivamiento Clámame Por la cobertura Que vengo Poniendo en ti Dice el Espíritu Santo De Dios Urra Catala Mosoy Oman Suquiva Clámame Por esa llenura Que vengo Depositando Dice Jehová De los ejércitos Urra Catala Mosoy Que hay momentos Que el enemigo Ha querido Hay momentos Que el enemigo Ha querido Zarandear tu fe Ha querido Frustrarte Pero yo soy El que levanto Yo soy El que restauro Yo soy El que doy vida Yo soy El que fortalezco Y levanta Y resplandece Y no te detenga Con la visión No te detenga Con el propósito De adorarme En espíritu Y en verdad Usa Kabbalabasaya Oh poderoso Jesús Pongo a tu sierva En tus manos Sigue clamando Fuerte Porque como ayuda Idónea De mi siervo Te he puesto Y has estado Con él En momentos Difíciles Que solo Él Tú Y yo Lo sabemos Dice el Espíritu De Dios Pero tus rodillas Tus lágrimas Es la que ha mantenido La base El estandarte Y la fuerza De ese ministerio Oh Espíritu Santo De Dios Rompe cadenas Pudre yugo Tome el control Maestro Mi alma Te adora Mi alma Te glorifica Clávame por una llamada Que vas a tener Barón Dice el Espíritu De Dios Veo Dos teléfonos Va a tener Un huracaba La vasalla Veo un negro Y un blanco Son teléfonos De oficina Una llamada Usacaba La vasalla Viene de parte Mía Y viene uno Huracaba La vasalla Repréndeme Al devorador Porque viene aquel Queriendo Ser estragos Más fuertes Con la economía Pero si la rechazas Y sientes Que no viene De parte mía Huracaba La vasalla Yo te voy a dar La victoria Porque va a ser Una trampa Que te va a querer Veo un anzuelo Veo un anzuelo Va a ser una trampa Que te va a querer Poner el enemigo Con una oferta Huracaba La vasalla Para que caigas Y dejé De congregarte Y dejé De buscarme Pero ya estás Advertido Dice Jehová Ya estás Advertido Si la rechazas Vas a recibir La llamada Que viene Que es la que te va Huracata La masaya Que te va A cumplir Dos propósitos Oh poder De Dios Una confirmación Y es la que va A abrir puertas De bendición A tu vida Dice Jehová Pero es necesario Que te mantengas Firme Y en integridad Sin ponerle El oído Al otro Húrra Húrra En esta hora De ser O poder De Dios Clamándome Fuertemente Clamándome Dice Jehová Por esa mesa Servida Clamándome Por esa 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 fiesta Porque yo le vengo Dando la señal Y la señal Que le voy a dar Es que voy a poner La bendición En sus manos No la que el enemigo Le robó Porque aquel Les ha robado De una y otra manera La bendición Que vengo poniendo Es nueva Es nueva Porque nuevas Son mi misericordia Cada día Dice el Espíritu De Dios He visto Tu agradecimiento Y tu humillación Y el que se humilla Yo lo pongo en alto El que se humilla El que me busque En secreto Yo le doy Las victorias En público Húrra 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 Tú eres poderoso Tú eres glorioso Tú eres santo Tú eres digno De ser alabado Digno De ser glorificado Húrra 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 Escucha Mujer Dice Jehová De los ejércitos Escúchame Bien Dice El Espíritu Santo De Dios Oh, hay una herida en tu corazón Oh, gloria al que vive Porque los daños que has recibido Daños internos, ataques Ataques de daños espirituales que te han hecho Por medio de brujería Te han querido confundir Te han querido volver loca Dice el Espíritu Santo de Dios Y aún hay momentos Que sientes que corres sin que nadie te persiga Hay momentos que te sientes confundida Pero es necesario Que olvides el pasado Y empieces a vivir una nueva vida Dice el Espíritu Santo Y soy yo el que me voy a encargar de restaurarte De liberarte Pero tienes que reconciliarte conmigo Para yo poder trabajar en tu vida Y clámame por los que tienes lejos Clámame por los tuyos Por los que me oras Usa a cabo la voz Espíritu Santo Rompe toda cadena Rompe toda cadena Todo yugo Toda oposición Toda mente negativa Todo espíritu de las tinieblas Que atormente a esta mujer Todo espíritu Usa a cabo en esta hora Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu negativo Que la persigue día y noche En esta hora Padre Trabaja Cubre En el nombre de Jesús Te ordeno que salgas De ese cuerpo Demonio Oculto Que atormentas a esta mujer Día y noche Te ordeno que la dejes libre En el nombre de Jesús Porque hay momentos Que te entra una depresión Que no sientes deseo de vivir Hay momentos que aquel te dice No sirves para nada Te entra en la autoestima Fuera techo Fuera en el nombre de Jesús Demonio de suicidio Demonio de depresión Demonio Poderoso Jesús En el nombre de Jesús Te ato Te reprendo En el nombre de Jesús Fuera por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Tú no perteneces a este cuerpo En el nombre de Jesús Te echo fuera Sal por esa boca Sal por Te entraste En el nombre de Jesús Te va fuera demonio Que perturba a esta dama Urracaba la vasalla Porque ese es el que ha venido Estormentando Hace tres años Tuviste Urracaba la vasalla Una experiencia Usa cátaca Fuera Fuera Te ordeno que salgas En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera Fuera Demonio infiltrado Demonio muerto Fuera Tú no perteneces Tú no perteneces a este cuerpo En el nombre de Jesús Te ordeno que salgas Te ordeno que salgas Porque ya no vas a vivir más en este cuerpo Fuera Fuera Vete por donde saliste Vete por donde saliste Vete por donde saliste Vete por donde saliste Porque esa mujer va a ser libre hoy Porque ha llegado la salvación a su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Puedes salir aquí Padre Venga En el nombre de Jesús Te echo fuera Poderoso Solo te la toquenme en el espalda En el estomago Ella, ella, o no Ya le permito Tenga la bolsa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te ato Te reprendo Estás descubierta Estás vencida Porque has visitado lugares también Has visitado lugares Donde en vez de encontrar solución Te han llenado de demonios Porque te has dejado Fuera en el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te vas Fuera 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 por el poder de la palabra Fuera en el nombre de Jesús Quedas libre Oh, racaba la masaya Manso Quima Anda la masaya Porque tienes Ay, sacaba la masaya Porque esas bebidas Que te dieron Hace dos años Ese lugar que fuiste a visitar Para que te hablaran De tu futuro Eso no venía de parte mía Dice el Señor Pero ahora se rompe Esa maldición generacional Porque hay dos en tu familia Que han sido brujos en potencia Hechiceros Y eso lo ha venido arrastrando Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Deja libre este cuerpo Vete por donde saliste Espíritu inmundo Espíritu inmundo Espíritu de escorpión Espíritu de escorpión Fuera Ahí sacaba la masaya Ahí viene, viene la flema Fuera Cierra los ojos los niños Fuera en el nombre de Jesús Fuera todo hechizo Fuera todo demonio Fuera toda oposición Fuera toda cadena Fuera Te reprendo en el nombre de Jesús Te reprendo en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Quedas libre en el nombre de Jesús Déjala libre Que no perteneces a este cuerpo Un robo, un robo, un robo, un robo, un robo, un robo Juego de Jehová Juego de Jehová En el nombre Fuera Te vas Fuera en el nombre de Jesús Te ato Te reprendo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quedas En el nombre de Jesús Y ordeno que salga En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. 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 Hoy reciben liberación, limpieza. En el alma, en el corazón. En el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Termina de salir. Todavía hay uno adentro. Todavía hay uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todavía existe el diablo. En el nombre de Jesús. Todavía hay uno adentro. 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 en el nombre de Jesús 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 y aunque el tuyo no debuse y aunque el tuyo no debuse y aunque el tuyo no debuse estamos en el nombre un amable y solo avasaje oh Espíritu Santo de Dios clámate fuertemente en ese Espíritu de Dios porque ya tengo propósitos para ti pero me vas a me vas a contar dos amistades me vas a dar dos contactos que te van a querer hacer regresar al mundo me vas a dar ahí su cama de amasaje porque hay algo que te atormenta en tu mente noche y día dice el Espíritu Santo de Dios pero yo vengo trabajando yo vengo libertándote yo vengo sanarte esa herida yo vengo limpiando tu alma yo vengo poniendo polirio y va a haber un cambio en tus ojos porque tú también un recabas la vasalla en el nombre de Jesús me invito la liberación de esta mujer todo espíritu y mundo no sacaba la vasalla porque hay una mujer que quiso hacerte un atentado un atentado a través de un hechicero y desde ese tiempo uno ha sentido la felicidad desde ese tiempo no sacaba la vasalla en el nombre de Jesús libertad a la Padre libertad al Espíritu Santo rompe toda cadena todo el hijo en el nombre de Jesús te ordeno que la dejes libre espíritu que operas en su cuerpo espíritu negativo en el nombre de Jesús sale y a partir de hoy esta mujer va a ser una mujer que te va a servir en espíritu y en verdad la liberación en el nombre de Jesús porque yo te vengo levantando con poder fuera fuera y va ahí está saliendo el flema en el nombre de Jesús yo ordeno que la dejes libre espíritu espíritu que hay que tener presión espíritu de ay su caba la vasalla espíritu de suicidio que también te ha perseguido dice Jehová de los ejércitos hoy quedas libre hoy quedas libre para adorarme libre para glorificarme en el nombre de Jesús yo vengo poniendo polines en tus ojos en tus oídos porque propósitos tengo para tu vida y ese paseo tan amargo que has tenido va a ser el testimonio con el que vas a caminar dice Jehová en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libera Padre suéltala Diablo suéltala Diablo suéltala Diablo y cuidado con lo que menos son tus ojos porque hay una debilidad en ti que no la puedes dejar pero esta noche yo te puedo hacer libre y mañana vas a amanecer aborreciéndola en el nombre de Jesús 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 espíritu de tristeza en el nombre de Jesús gracias Jehová gracias Jehová cuando salva yo en ti niebla sin perdida en la mano cuando salva yo en ti la mano cuando salva yo en ti para vivir cuando salva yo en ti en esa puerta hecha de su mente y no salva allá la salvación mi Dios solo mi Dios por la carne a mi ser a lo y sus palabras entre mi corazón mi corazón y el Rey gloria en el nombre de Jesús mi Dios solo mi Dios en esta hora pura mamá y solo abrazó hay un espíritu de muerte que te consigue dice el Espíritu Santo de Dios en el cual un rocaba la bazona ha atacado tu salud ha destruido tus órganos clámame por tus riñones clámame por tus páncreas porque hay una llaga en la boca de tu estómago yo te quiero sanar dice Jehová pura mamá y sal la bazaya y veo el hígado el hígado tiene negro un lado pero hay un salgaba en la bazaya porque aquel no te quiere matar de un solo te quiere tirar en capa te quiere hacer sufrir te quiere pura mamá la bazaya volvete un inútil pero esta noche yo te libero y te sano pero es necesario es necesario que me entregues tu corazón para yo poder trabajar dice Jehová pase adelante varón pase adelante que Dios quiere hacer algo en su vida porque si le cerramos el corazón a Cristo él no puede trabajar en la bazaya a gloria a Dios poderosa parte por aquel lado ya voy a orar con ustedes me dirijan ahí que vengan su firma permiso gloria a Dios gloria a Dios queda de firma y después me voy a orar por ustedes voy a hacer oración de fe y después le ponemos de rodilla gloria a Dios adórale adórale que ahí está Cristo rompiendo cadenas pura mamá y salva a la bazaya y de otra liberación que el Señor va a hacer pero necesito que mis pastores me ayuden a hacer ese trabajo porque así lo ha ordenado el Espíritu Santo de Dios hay otro espíritu en un cuerpo que va a salir esta noche musulmaba la bazoja fuego de Jehová gloria a Dios para llevar para llevar a cada uno Espíritu Santo de Dios gloria a Dios no pares no pares la dorada del Señor no agarra los ojos sienta las caricias del Espíritu Santo que la gente del Espíritu Santo trabaja poderoso Jesús rompe cadenas Padre el paso del Espíritu Santo que lo administra poderoso Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios póngase de piedra vamos a hacer una oración levante su mano derecha levante su mano derecha al cielo hermana gloria a Dios y repita conmigo esta oración levante su mano derecha y refierre sus ojos y hable con Cristo porque Dios va a hacer algo en su vida repita conmigo Señor Jesús en esta hora vengo ante ti reconociendo que he pecado ante el cielo y ante ti me arrepiento perdóname libértame y escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero ser salvo gracias Padre hijo y Espíritu Santo y expóngase de su día ya vamos a orar dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos dice que cuando venimos arrepentidos somos lavados con la sangre del cordero pero somos sellados con el Espíritu Santo sellalo Espíritu Santo sellalo porque Pablo dice no contristeis al Espíritu con el cual fuiste sellado no sé si ella repitió la oración a Dios póngase detrás ahí y gloria a Cristo que Dios está trabajando en la vida de ella que el azote que el enemigo había puesto en serio Padre en el nombre de Jesús liberta toda atadura sigamos adorando hermanos hermanos ya nos vamos a ir no se preocupen solo vamos a terminar de hacer este trabajo toda cadena todo yugo se pudre toda opresión toda adicción del diablo todo espíritu de vicios en esta hora lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret acto rependo déjalo libre diablo en esta hora este varón y sana este páncreas sana este hígado sana esos riñones en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo tiene poder dice su palabra que él llevó nuestras enfermedades y que por sus chagas hemos sido nosotros curados por el poder de la palabra en el nombre de Jesús ministro liberación en este varón oh Padre amado hay demonios ocultos en los cuerpos poderoso Jesús oh por eso Cristo dijo y este género no sale si no es con ayuno y oración oh hay demonios que quedan dormidos usa para engañar al pueblo de Dios pero al Espíritu Santo no lo pueden engañar pero no es la persona es el demonio que anden ellos hurra acaba la vasalla hermana Franci pase para adelante porque el Espíritu me ordenó que es necesario que nuestra pastora ponga manos en su estómago porque yo no como varón no puedo tocar a una mujer del cuerpo para abajo le puedo tocar la frente pero el Espíritu Santo dice que esta noche usted hurra babay salam asaya en esta noche dice Jehová en la noche de liberación para tu vida usa cabal la vasalla en el nombre poderoso de Jesús maestro de la gloria por el poder de la palabra en el nombre glorioso de Jesús sanidad y liberación de pie a cabeza hurra babay salam asaya porque ayer que vino mi siervo solo se escondió usa cabal la vasalla solo se escondió el mal espíritu dice Jehová hurra cabal la vasalla pero en esta noche en esta noche es la que Dios ha puesto para libertar al cantivo esta noche es la que Dios ha preparado para romper las cadenas esta noche es usa cabal la vaso jamás que iba a andar la vasalla porque esa operación que he hecho en tu vientre en tu ovario todo lo que yo te he puesto es nuevo dice el Espíritu Santo hurra babay salam asaya es obra mía dice Jehová y por eso aquel está enojado pero yo te entrego autoridad yo te entrego poder usa cabal la vasalla y en esta noche en el nombre de Jesús liberación liberación poderoso Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la palabra atamos y reprendemos todo principado todo oposición toda mente negativa usa cabal la vasalla monstruquina anda en la vasalla porque vas a entrar con un resplandor que ese demonio no te va a perseguir en tu casa va a tener miedo a entrar a tu cuarto por el poder de la palabra en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre de Jesús te atamos todo de lo que salgas fuera fuera por el poder siga clamando y reprendiendo amados hermanos ya lo vamos no se preocupen en el nombre de Jesús de la sangre fuera por el poder la sangre la sangre del cordero tiene poder la sangre la sangre del cordero tiene poder la sangre del cordero fuera fuera en el nombre de Jesús fuera uso la sangre del cordero fuera en el nombre de Jesús fuera ese es el espíritu que te ha hecho que te baje el acto estima ese es el espíritu que te ha puesto deseos de correr te le van a ajustar hasta de salir corriendo de tu casa fuera se te acabó el tiempo diablo suéltala en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús fuera en el nombre que te acabó porque este cuerpo es templo fuera suéltala diablo porque este cuerpo es templo y morada del espíritu santo fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret oh poder de Dios ese trabajo lo iba a hacer el día de ayer dice Jehová pero murieron huracaba la vasoja hubieron tres infiltrados que entraron pero tampoco se manifestaron pero ahora se te acabó el día porque el ángel de Jehová está aquí en el nombre en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo prepárate Dios quien está mujer de tu presencia quien está mujer de tu presencia oh Espíritu de Dios te doy la honra la gloria el honor poderoso Jesús no sé si hay alguien más que quiera reconciliar yo sé que el pastor ya hizo el llamado oh poderoso Jesús así le doy gracias a Dios amado hermano voy a dejar a nuestra pastora para que haga la oración